Hola a todos, soy Marto. Esta vez les quiero mostrar cómo sacar la EUROSHIFT, la llave esta para cambiar alta, baja, auxiliares y posición, cómo hacer para sacarla y cambiarla. Como ven yo la cambié por una que es cromada, originalmente no trae, apliqué cromado y es negro y realmente es un embellecedor muy lindo. Bueno, si lo quieren hacer tienen que saber cómo sacarlo, así que les voy a mostrar cómo sacarlo. Yo también le puse los embellecedores cromados para lo que es el movimiento del motor de los espejos laterales y de todos los botones, como ven. Así que bueno, les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, primero que nada abran la puerta para estar cómodos para trabajar. No es muy difícil, realmente es una pavada. En este caso lo ponen en la posición cero, hacen una presión para adentro y giran hacia la derecha y hace un ruidito. Así, ahí y es acá. Y listo, ya salió. Ahí lo tienen. Es así de fácil. Vamos a repetirlo. Vamos a ponerlo. Ahí queda trabado. Entonces, ustedes ven que esto gira loco y siempre lo aprietan para adentro cuando tienen, por ejemplo, para afuera, para cuando ponen una auxiliar, ¿no? Las buscahuellas en este caso. O si hacen dos veces, ahí tienen, digamos, el antiniebla trasero, ¿no? Que se prende. Son dos veces. En este caso vamos a hacerlo para adentro. Lo hacemos para adentro en el cero. Hacemos hacia la derecha. Hace un ruidito y tiramos. Ahí salió. Así que bueno, así es nomás. Y la ficha, vamos a ver si puedo poner la luz. Vamos a hacer un poco de zoom. Ponemos la luz. La ficha es bastante fácil. Como ven, ahí tienen una travita. Hacen la, esta travita la hacen así para adentro y tiran. Y sacan la ficha para afuera. Y ya está. Eso es todo. Así lo sacan. Así que bueno, eso es todo el video. Es que es bastante cortito. Cualquier duda, consulta, como siempre, en el sector de comentarios. Me dejan las consultas que quieren. Vamos a ponerlo esto. Ahí está. Y no se olviden de suscribirse. Denle like al video que se me ayuda a crecer. Y bueno, nos vamos a ver en el próximo video.